Hola amigos. Policía se acuesta en el suelo para jugar con unas niñas. Mira lo que hizo después. El policía había sido llamado junto a su patrulla por una peligrosa fuga de gas que parecía haber ocurrido en un edificio y había obligado a todas las familias de la zona a salir de sus viviendas. Cuando Fleming vio que las niñas tenían miedo de él, pensó que era importante hacer algo inesperado. Entonces, el oficial una vez que constató que la situación de peligro había terminado, se puso a jugar con la pequeña asustada por los uniformes. Siendo particularmente alto e imponente, se acostó sobre la acera para no asustarla. Luego, una vez sentado con ella en el pasto del jardín, perdió tiempo jugando con sus muñecas. Cuando la madre de la pequeña, Lesha Roper Boswell, de 28 años, vio la escena, no le podía creer a sus ojos. Después de haber fotografiado la escena, llamó a sus nietos y a los otros niños del barrio, que también huyeron porque estaban aterrorizados por la policía. Fleming mostró toda su paciencia y pasó tiempo coloreando cuadernos con ellos. Este hombre le ha demostrado a los pequeños que no hay que asustarse cuando se encuentra un hombre con uniforme. ¿Qué te parece la acción de este policía? Dinos qué piensas en la caja de comentarios. ¡Hasta un próximo video, amigos! Le estoy hablando, que se detenga, por favor. Llevo prisa. Nada más quiero hablar con usted. Dime. ¿Me puede mostrar, por favor, lo que trae ahí en...? Aquí traigo mis cosas que acabo de comprar. Las cosas que compró. Mira, aquí traigo el ticket. A ver, pésame. ¿Qué es lo que quieres? Mire, aquí nada más vienen tres artículos marcados en el ticket y yo en la cámara, en la cámara de seguridad. A mí me avisaron que usted lleva más de 20 artículos por los que no pago. No llevo nada, es lo único que llevo. Ya te enseñé el ticket, ¿no? Déjame ir, ya. A ver, a ver, calma, calma. Amigo, ¿me puedes traer, por favor, un carrito nada más? Gracias. Mire, ¿lo podemos hacer por las buenas o lo podemos hacer por las malas? Y por las malas le voy a hablar a la policía. ¿Le hablamos a la policía o vas a cooperar? Ay, está bien. A ver, mira, porque ahí traes bastante y se escucha. Ahí está, mira, es todo lo que traigo. Más de 20 artículos, ¿qué faltan? A ver, por favor. No, 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 lo que haces 20. Ya, pues, ya revisamos en la cámara. Ajá. Se llevó más de 20 artículos y también en la bolsa. ¿Me demuestras la bolsa, por favor? Es todo lo que traigo. A ver. ¿Qué más traes ahí? Mi suéter. Y, oye, ¿por qué tantas cosas de bebé? Es que yo nunca había hecho esto, chavata. Lo que pasa es que estoy muy necesitada. Mi hija que tuvo un bebé, su esposo lo abandonó. Y ya no fue de trabajo. Compré cosas que nos hacían falta, pero ya no me alcanzaba y me vi en la necesidad de agarrar las cosas. Señora, no me haga esto, mire. ¿Cómo la ves, amigo? Señora, me está poniendo una situación muy complicada, señora. Yo la entiendo. No lo vuelvo a hacer, de veras, créeme, pero ya déjame ir, por favor. A ver, mire, a ver. Sube todas las cosas aquí al carrito, por favor. Mire, le voy a decir cómo le vamos a hacer. Espéreme, espéreme. Yo le voy a decir cómo le vamos a hacer y usted me dice si está de acuerdo. Nos llevamos estas cosas y me acompaña adentro. ¿Pero por qué? Déjame ir, por favor. Me acompaña adentro, espéreme, déjeme, le digo. Me acompaña adentro y hablamos con el gerente. Y ahorita creo que tenemos una vacante en el área de limpias. No sé si le interesaría. Ay, ¿me daría el trabajo? Claro que sí. Y ahorita todo esto que se llevó, para que no se preocupe, yo te las pago. ¿Sí? Yo se las pago. Ay, qué pena. Sí, no. Yo se lo voy a pagar, de veras. Que Dios te bendiga, muchachos. Porque de veras, créeme que te estoy diciendo la verdad, ¿no? Gracias. Venga. Gracias, muchachos. Vamos por acá.